Señorías, los problemas complejos y los de nuestra economía lo son, exigen... Joder, solo nos queda un minuto. ¿Un minuto para qué? No lo sé. Supongo que para un último recuerdo. No creo que merezca la pena malgastar nuestro último minuto en algo que ya ha pasado. Que no volveremos a vivir. Entonces, imaginémonos cómo será todo después de esto. Pero nunca sabremos si habrá merecido la pena. Si lo supiéramos sería demasiado fácil. ¿Sigues pensando que no hay otra opción? En un mundo de sordos, la razón solo entra por los ojos. No tengo valor para apretar. Confórmate con haber llegado hasta aquí. ¿Seremos recordados? ¡Gracias! 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 Gracias.